¿Sabías que el año litúrgico es un periodo cíclico anual en el cual nosotros celebramos la historia de la salvación realizada por Jesucristo? El año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo y de las celebraciones de los santos que nos propone la iglesia a través del año. Estas se hacen a través de fiestas y celebraciones y se celebran y se actualizan a través de las etapas del plan de salvación. Es además un camino de fe que nos invita a adentrarnos en el misterio de la salvación. El año litúrgico está comprendido por cinco tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario. Primero, Adviento. Este tiempo es el momento en que nos preparamos para Navidad. Debemos de tener nuestros corazones llenos de alegría. El color litúrgico que se debe usar es el morado. Navidad. Durante este tiempo recordamos la venida de Jesús, Hijo de Dios. Además, fortalecemos nuestra fe y esperanza. El color litúrgico para este tiempo siempre es el blanco. Tres, Cuaresma. Este tiempo inicia desde el miércoles de ceniza hasta la Eucaristía de la última cena del Señor. Es un tiempo que dura 40 días y a esto se le debe su nombre de Cuaresma. Es un tiempo de conversión, en el cual recordamos la entrega que Jesús hizo por nuestra salvación. El color de este tiempo siempre será el morado. Durante este tiempo se busca el encuentro con Cristo resucitado. El color litúrgico para la Pascua siempre es el blanco. Cinco, tiempo ordinario. Este es el tiempo en el transcurso del año en el que no se realiza ninguna celebración en particular del aspecto del Ministerio de Cristo. Y su color es el verde. Espero hayan aprendido acerca del año litúrgico los tiempos que lo comprenden. De ahora en adelante pueden tenerlos más en cuenta. Nos vemos en una próxima emisión de Sabías Que?